Hay un problema con el sujeto que escribe estos fanfics y el que narra. Bueno ya, sigamos. ¿Qué hubiese pasado si Eren no salvaba a Mikasa en su niñez? Parte 2 Eren se enfrenta a los titanes hasta que se cansó y en la noche es rescatado por el cuerpo de explosión y al enviar los informes envían también a Eren a juicio. Erwin quiere usar a Eren para tapar el muro y también recuperar Shanganchina. Así que Levi gana la custodia. Así que el quinto día de la caída de la muralla rosa se tapa la muralla rosa. Y nos encargaremos de la exterminación de los titanes después. Primero hay que ir a Shanganchina a resolver sus misterios. En el camino aparecería el titán hembra y mataría a los que cuidaban a Eren. Como la historia original secuestraría a Eren y Levi lo salvaría. Pero la diferencia es que en esta historia ya están muy cerca de Shanganchina como para regresar. Así que van a Shanganchina, toman los diarios y vuelven. En el camino reaparece el titán hembra. Y Levi dice, está bien Eren, vamos los dos. Así que Levi incapacita al titán hembra mientras Eren se la enfrentó. Cuando el titán hembra estaba por ser derrotado, grita atrayendo una horda de titanes. Por lo que Eren y Levi huyen. Y lo último que vieron era al titán hembra ser comido, por lo que asumieron que estaba muerto. Regresaron y el cuerpo de explosión tenía que encargarse del exterminio de los titanes de la muralla rosa. Aunque eran muchos más de los calculados. Así que mientras Erwin y Eren iban al juicio para determinar sobre todo esto. El resto del cuerpo de explosión se encargó de la exterminación. Entonces ahí Levi mira, que raro, un titán, mucho pelo, 17 metros. Levi va por su caballo y salta. Entonces el titán simio se agacha. ¿Qué? El titán simio agarra a Levi, pero Levi rápidamente reacciona y le corta el brazo. Lo tumba. Entonces que grita. Y le es salvado por Pic. Lo último que grita es, ¡Maten a ese enano! Y todos escucharon, ese titán habló. Entonces, Levi tenía que enfrentarse a esos titanes. Con mucho cuidado. Mientras tanto Erwin habló con Pixis. Y en el juicio presentó los diarios. Las pruebas. ¡Herejía! Gritan todos. Y después de eso llega la alarma. El titán Colosal y Acorazado ya han destruido esta ciudad. Hay que evacuar. Y eso les permitió ganar el juicio. El fin. Mientras todo eso pasa, Kenny Ackerman secuestra a Krish Talenz. Se logró hacer un golpe de estado sin que Rainer, Berl o Bertolt, ni Annie descubran su posición como titanes cambiantes. Darius Ackley tiene el mando de Führer. Y Rod Reiss está con historia. Y no está muerto. Nadie sabe siquiera que él es el rey real. Darius Ackley como nuevo Führer permite los avances tecnológicos. Y dice, ya es hora de recuperar Shingangina. Varios miembros se unen. Incluido Annie se une al cuerpo de exploración. Y era hora de ir a recuperar a Shingangina. Y prueba las nuevas armas. Las lanzas de lámpago. Entonces al llegar a Shingangina aparece el titán Simio. Y lanza una roca tapando el muro. Y entonces Rainer revela su posición como titán. Espantando a los caballos. Y hasta aquí esta parte. Que pasará en el siguiente 22 likes para ella. Chau chau.